Yeeeey, yey, ya está Y aquí Rrrrr, Riusplay En un nuevo gameplay de Minecraft, y hoy chico Estamos aquí en compadretes de nuevo Ahí estamos, y hoy No había respuesta para Una pregunta, vale, pero os voy a dejar Una pregunta para el siguiente vídeo a ver Quien sabe respondérmela, vale Y la pregunta para este vídeo es ¿Qué le pasa a un pollito que se Sienta por el culito y respiraba Por él? Ahí dejo La pregunta, vale, ahí dejo La pregunta, y quiero que me respondáis ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Esto qué? ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿Esto qué? ¿Qué ha pasado? ¿Es como? ¿Es como si hubiera venido un... ¿What? ¿Esto? ¿What? ¿Eso es una parte de mi de mi Jurassic Park? No puede ser No puede ser, dime que no ¿What? ¿Es esto para...? ¿Qué diantres? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué? Vale Eso se acaba de rayar Se ha roto, se ha roto Se ha roto el mapa Se ha roto el mapa Yo creo que ha venido un Enderman gigante Vamos a ponerlo en situación Yo creo que ha venido un Enderman gigante Y ha empezado a coger En plan bloques gigantes De Minecraft, ¿vale? Ha cogido ahí, por ejemplo Y se lo ha llevado para allá Ha cogido ahí un cacho Y se lo ha traído aquí arriba ¿Qué ha pasado aquí? Cuidado, cuidado, cuidado Y muchos de los dinosaurios Se habrán ido seguramente, ¿no? Aquí está todo bien esto, ¿no? Eso está bien, esto está bien Eso está todo bien Está todo bien esto Madre mía, ¿qué me dices? Bueno ¡Uh! Pues, pues habrá que arreglar esto Así que ahora, ahora, ahora vuelvo Vale, ya está todo colocado, chicos Ya hemos, hemos cerrado por aquí las vallas Vale, hemos cerrado, si os fijáis, por aquí vallas Ya hemos cerrado por ahí vallas Lo que hemos perdido es un montón de dinosaurios Y eso yo lo sé, ¿vale? Porque no están por aquí nadie de la manada O sea, hay muy pocos de la manada Y si os fijáis Si nos asomamos por aquí Creo que por aquí había uno A ver, a ver, a ver Este hay que quitarlo de aquí Porque si no van a saltar Hay que saltar esto A ver, aquí Este hay que quitarlo Ahí estamos Yo creo que por aquí debe haber alguien de la manada, ¿vale? A ver, por aquí Debe haber, debe haber Dinosaurios por aquí de la manada Que se nos han escapado Se nos han escapado seguramente Aquí he visto yo movimiento Aquí, a ver, a ver, a ver A ver, por aquí Tiene que haber por aquí algún dinosaurio De la manada Que se habrá escapado seguramente O sea, fijaos Aquí también está roto O sea, ha fallado ¿Ve? Aquí ha salido una escalera O sea, ha sido algún Enderman gigante El que ha venido aquí a llevarse nuestras cosas Maldita sea los Enderman Y no me quiero encontrar con ese pedazo de Enderman gigante Porque imaginaros cómo de grande debe ser Si ha podido llevarse todo ese tema O sea, todo ese trozo de tierra Uy, me he quedado medio corazón Madre mía, va a haberme muerto Bueno chicos, ha pasado una noche entera ¿Vale? He tenido que dejar un momentito No podía grabar un poco más Eh, ha pasado una noche entera Y, vale Ha vuelto a venir el Enderman Entonces, he estado pensando De que algo, algo malvado Está ocurriendo en compadretes Algo malvado me está ocurriendo Y creo que ha sido el Enderman gigante Quiero que dejéis en los comentarios Si creéis cómo va a ser el Enderman Cómo es el Enderman gigante Que ha venido a atacarnos Y si podéis hacerme dibujitos, ¿vale? Del Enderman este Que pensáis que ha venido aquí A compadretes a matarnos Quiero que me hagáis dibujitos Y lo dejéis por, como siempre Por Twitter, por Instagram Por Gmail, ¿vale? Que lo tenéis en la descripción Y todo eso Así que nada Y ahora vamos a ir dejando por aquí hoy Porque no, yo tengo mucho miedo Voy a esconderme Y quiero dejaros un comentario, ¿vale? Creo que dejéis una cosa hoy Y es si creéis Que debería de hacer el compadretes En plan la... ¡Ah! ¡No! 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 Vale, cuidado Cuidado, chicos ¡La espada! ¡La espada! ¡No! 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 ¡Uy! Medio corazón Medio corazón, chaval Medio corazón Bueno Que creo que me dejéis en los comentarios Si creéis que debería de hacer el compadretes En otro sitio Para que este Enderman nos ataque O nos deberíamos de enfrentar a él Ya sabéis Dejaros en los comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo Ya... ¡Chao, chao! ¡Bacalao! ¡Qué susto! ¡Corre, corre, corre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!